¿Ya está? Hola, él es mi perro ¿Qué es verdad? Oye, es difícil Él es mi perro Él es mi perro Él es mi perro Él es mi perro ¿Verdad? No, no, no. Hola Reaper ¿Qué debería haber 있고? Empieza ¿Qué EBITismo pensó? ¡Qué 1999? Quería ver Cuidado ¿Qué es esto, bolinas? Mejor que me hagas.